¿Qué es la Universidad de Santo Tomás? ¿Qué es la Universidad de Santo Tomás? Establecida y donada por los dominicos. Sé que están trabajando por la acreditación de la universidad y de todas sus instituciones. Creo que es una tarea, un papel fundamental que hay que hacer. Integrando siempre la formación, la inspiración cristiana, porque esta es la razón de ser de la universidad y de todas sus instituciones, con la conciencia que esta educación cristiana es una educación de calidad. Y entonces, creer en esta calidad, implementar esta calidad, reenforzar esta calidad. Muchas felicitaciones a todos.